Bueno. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas, muchas gracias. De nada. Bueno. ¿Y ahora? ¿O después? ¿Hacemos programa? ¿Hacemos algo? No, no, no. Yo... No, no, mira. Es un día muy fuerte para mí. Yo no sé de cambios rápidos. Y ya la compra y el encuentro con Sofía y todo. Así que voy a... Oh, perdoname. No, está bien. No, perdoname, perdoname. No, por favor, está bien. No, 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 no. No tuve gripe yo. No tuve gripe, no. Viste que te dije, falté al gimnasio. No fui porque... No me quería ilusionar con vos, pero no puedo, no puedo. Me ilusiono yo. Me ilusiono, en serio. No, no lo puedo evitar. Es algo como que no... No, por favor. Vos me gustás mucho a mí, José. Bueno, me la hagas muchísimo. ¿Por qué no nos damos una oportunidad, nosotros dos? Porque a mí me parece que nos podría ir bien. De verdad, ¿no te parece que nos iría bien a los dos? Porque yo no conozco a nadie como vos. Nunca conocí. No, no, no. Hace un montón. Va, nunca, nunca. No, de verdad. Sos muy como... Gracias. Me vas a hacer poner... No. Nacho. Denise. Hola, ¿qué tal? Hola, Denise. Te llamo, ¿sí? Sí. Te va a llamar. Hoy mismo te llama. Llamala. Muy bien. Chao. Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. ¿Qué te metes, Nacho? ¿Cómo me metes? ¿Y qué sabes si yo la quiero llamar, no la quiero llamar? ¿Qué te metes? ¿Pero cómo que me meto si tenés un caramelito? ¿Pero? ¿Cómo que me metes un caramelito? No te metes. Aparte, no, que me metí y le dije que le ibas a llamar, nada más. Y tú también si yo la quiero llamar, no la quiero llamar. Porque, escúchame, tenés la casa libre, tenés un bombón que viene que está como loca. ¿Cómo puede ser que no le des chapa que no clavas? Yo no soy como vos, Nacho. Yo soy diferente, no soy como vos. ¿Y vos cómo sos? No sé, yo que soy un monstruo. ¿Vos si no son primas, si no son...? Bueno, todos tenemos el culo sucio de alguna manera. Creo que esta es una oportunidad que... Cada uno se lo sucia como quiere, Nacho.